Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos llegando al final del año 2022. No sé cuándo escucharás esta reflexión, a lo mejor la escuchas el año que viene. O quién sabe, a lo mejor unos años más adelante. Vale para cualquier época del año. Vale para cualquier momento. Estamos a pocos días de terminar un año y de comenzar un año nuevo, gracias al Señor. Cada final de año es un tiempo para agradecer las bendiciones de Dios recibidas. Y también de reflexionar sobre la forma en cómo hemos vivido este año que termina. Llegarán dentro de poco esos buenos deseos para el año que viene, ¿verdad? Para el año que viene haré esto. Me gustaría viajar. Para el año que viene me gustaría ir más al gimnasio. Son los típicos deseos, ¿verdad? De año nuevo. Hoy es un buen momento para comprender que para terminar este año en victoria y comenzar un nuevo año, necesitamos fe. El versículo que hemos leído para comenzar nos muestra dos verdades espirituales muy importantes. El cristiano de fe avanza. El cristiano que no tiene fe no avanza, retrocede. Los discípulos de Cristo debemos vivir por fe. Eso significa avanzar, accionar, convertir nuestra fe en obras. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La palabra accionar tiene un significado muy importante en la vida cristiana. La palabra accionar significa pasar de las palabras a la acción. Tú y yo no nos podemos quedar en la teoría. Es como esa persona que se está sacando el carnet de conducir. Yo no sé conducir. No me gusta. Soy de sueño fácil. Pero a lo mejor tú te estás intentando sacar el carnet de conducir. Tú solo no te puedes quedar en la teoría. Llegará un momento en que hay que pasar a la práctica. Para recibir el carnet de conducir, para que te den el cartelito con la L, tú tienes que hacer la parte teórica, pero también la parte práctica. Accionar es pasar de las palabras a la acción. Es ponerse en movimiento. Hace años nos compartía Bernardo Torres, que le puedes escuchar cada sábado a partir de las 9, en este programa Este es el día. Y en una de las predicaciones, le gusta poner ejemplos, y decía que el cristiano, el discípulo de Cristo, es movimiento. Se tiene que mover. No se puede quedar parado. Eso es lo que significa accionar. Pasar de las palabras a la acción. Y posiblemente este año muchos de nosotros fuimos cristianos de fe, pero de una fe sin obras, de una fe solamente de palabras, de versículos aprendidos de memoria. El problema es que no llevamos esa fe a la acción. Y si no llevamos esa fe a la acción, no avanzamos. No nos vamos a levantar de la situación en la que estamos. En la Biblia podemos ver que Dios ha llamado a su pueblo a confiar y avanzar, a caminar, no a tener temor. Éxodo capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Josué capítulo 1, verso del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En la palabra de Dios podemos ver que las personas que hoy son consideradas como héroes de la fe, no son aquellos que solamente creyeron en Dios. No solamente creyeron en su poder, en sus promesas. No solo se crearon dentro de la teoría. Llevaron esa fe a la acción. Como lo vemos en Abraham, que le creyó a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Como lo vemos cuando confió en Dios y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. Como lo vemos también en la vida de David, que confió en Dios y se atrevió a enfrentar al gigante Goliat. Como lo vemos también en Daniel y en sus amigos, que tenían fe en la protección de Dios. Y desafiaron a todos los reyes de Babilonia. La palabra de Dios nos recuerda que todos los cristianos tenemos que tener bien claro algo en nuestra vida. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Debemos vivir por fe. Y eso significa no retroceder, no volver atrás, no rendirnos. ¿Cuántas malas noticias hemos recibido este año 2022, verdad? Hermanos y hermanas que han retrocedido, han puesto la mirada atrás, han decidido desvincularse de la iglesia. Se han ido al mundo. Y las cosas ahora no le van bien. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros, no? Con esas personas que han abandonado la iglesia, que han abandonado ministerio. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que restaurarles. Lo fácil es que nos enfademos. Lo fácil es que uno se entere de que un hermano ya no asista a la congregación y ya no le hablemos. Antes, cuando asistía a la congregación, era mi amigo. Ahora que ya no viene, ya no le hablo, ya no me preocupo. Eso es un error. Tú y yo tenemos que restaurar esa vida. Tenemos que preocuparnos por esa vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El texto que hemos leído para comenzar la reflexión nos dice que los que retroceden no agradan el corazón de Dios. Él no quiere que volvamos atrás. Y tristemente hay hermanos que vuelven atrás. Vuelven al estilo pasado de vida que tenían. Un estilo que les separaba más de Dios. Un estilo que al final deterioraba su cuerpo, su vida. Tal como lo dice el apóstol Pablo. Si una cosa tenemos que hacer para terminar este año. Es extendernos a lo que está delante. Es decir, no debemos seguir enfocados en las cosas de nuestra vida pasada. Tenemos que poner la mirada en todo lo bueno y en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que dejar atrás de una vez las cosas viejas que tanto daño nos han hecho. Vicios, adiciones, relaciones destructivas, rencores, amarguras. Tenemos que avanzar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 en adelante. Vivir por fe también significa no descuidar, no renunciar a lo que Dios nos ha confiado. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Terminamos el año, empezamos otro. A lo mejor escuchas la reflexión y estamos a mitad de año. La reflexión también vale para ese momento determinado. Avanza en los caminos de Dios. Camina con fe, confiando en el Señor. Y no pienses en volver atrás. Quita de tu mente esos pensamientos de derrota o de temor. El que te sostiene es el Señor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Por eso el mensaje es... No retrocedas. Porque eso no agrada a Dios. Vive por fe. Aférrate cada día a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!